El tiempo pasa, se están perdiendo un espectáculo Único e inigualable Mi gente hermosa, vamos a ingresar a la capilla Ahora presentamos otra Enhoras del sexismo que viene sonando A nivel nacional, lo nuevo, lo nuevo La primicia, lo más reciente Es el virus sensual, suena para ti Mi amor platónico Inspiración y ritmo Para ti Para tu corazón Que feliz Quevedo La capilla O sea Espíritu 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 Presentamos la más reciente Es el virus sensual Porque todos tenemos un amor platónico ¿Sí o no? Ese amor Ese amor que está tan cerca de nosotros Pero a veces está tan lejos No sabes cómo decirlo mucho Que lo amas La voz es aleluyes Te canta Lo nuevo, lo nuevo Mi amor platónico Te quiero tanto Te adoro tanto Sin ti no muero Eres tan linda Te quiero tanto Sin ti no sé fingir Quisiera decirte Te amo Quisiera decirte Quisiera gritarlo Quisiera decirte Quisiera decirte Quisiera decirte No sé si tú me vas a corresponder O quizás tú me vas a rechazar Entre el amor y te siento en mi corazón Mejor serás mi amor De blanco No sé si tú me vas a corresponder O quizás tú me vas a rechazar Entre el amor y te siento en mi corazón Mejor serás mi amor Mejor serás mi amor platónico Oh, 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 oh Alberto Pelgarejo Apar Producciones La Capilla La Capilla Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevecito De Sabino Sensual Mi Amor Platónico Te quiero tanto Te adoro tanto Sin ti me muero Sin tu salida Te quiero tanto Te adoro tanto Sin ti me muero Sin ti no sé vivir Quisiera decirte Te amo mi amor Quisiera gritarlo Quisiera gritarlo Quisiera decirte Te amo mi amor Quisiera gritarlo En mi acopadlo No sé si tú me ibas a confundir O quizás tú me ibas a rechazar Al gran amor que siento en mi corazón Mejor serás mi amor Quisiera gritarlo 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 Porque esta canción está rompiendo todas las plataformas digitales a nivel nacional Quiero darles Y adoro tanto Sin ti me muero De los sanguíneas Y quiero cantar Y adoro tanto Sin ti me muero Sin ti no sé vivir Quisiera decirte Te amo mi amor Quisiera gritarle Mejor serás mi amor Y adoro tanto Y adoro Te siento en mi corazón Mejor serás mi amor 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 Yo Mejor serás mi amor